Oye Pedro, dime Pablo, llegó la hora de los pica piedra allí. 10 navas de Artaxia. ¡Ay, pues qué humo enorme, Pablo! ¡Claro que es enorme! ¡Es una alfombra de cinco kilos! ¡Pero te aseguro que mañana será una trucha de cinco kilos! ¡Ya va a dar un trucho! ¡Ahora sí lo vas a creer! ¡Sí, son unos pescadores increíbles! ¡Tira pronto! ¡Acabas de atrapar un enorme pez! ¡Sí! ¡Es verdad! Esta chaviza, como dicen ellos, me tomó el pelo. Es que son jóvenes, Pedro. Por eso no gustan de la pesca. Tienes razón. Pero, ¡ayúdame a llevar el bote al troncomóvil! Estoy ansioso por salir. Leí que hoy no habrá ni una sola nube en el cielo. ¡Ay, sí! Ni una sola nube en el cielo. El lago lleno de truchas. Nadie podrá echar a perder nuestro día. Nadie. Oye, Pedro. Estuvimos pensándolo. Y Betty y yo decidimos ir de pesca con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han con nosotros? Sí, ¿no es maravilloso? Tendrán otros dos compañeros de pesca. Caracoles, parece que se ha nublado el día. Tranquilízate, Pablo. Será un placer que nos acompañen, chicas. Pero, pero... Déjamelo todo a mí, Pablo. Ellas no se levantarán a las cinco de la mañana.